¿Qué pasaría si el Rayo McQueen se cambia a Movistar? Todo lo que ves con Oce y Tocas se destruiría, ya que se acelerarían los días y horas debido a que el Kucho aumentaría los megas y FPS por microsegundo. Ya que Movistar reduce la velocidad de la Tierra, pero según el manga de Rápidos y Furiosos, el Rayo McQueen es capaz de equilibrar la velocidad de Movistar haciendo que el tiempo avance a velocidad, digo o claro. Pero si se cambiara Movistar el tiempo no existiría debido a que los segundos avanzarían a la velocidad de la luz, no existiendo el presente o el pasado. Y solo el mundo de los muertos podría intervenir esto dejando a sujetos como Shrek o Shaggy en la nada. Ya que a estos seres celestiales el tiempo no les afecta o envejece Y tendrían que buscar el último dígito de Pi para restaurar todo